Bienvenidos una vez más a Hablemos de Salud. Hoy comenzamos el programa refiriéndonos al cáncer, porque si bien el 4 de febrero pasado se conmemoró el Día Mundial contra el cáncer, es importante siempre estar bien informados y actualizados al respecto. Por tal motivo fuimos al hospital privado de comunidad y grabamos una nota acerca de este tema que queremos compartir a continuación con todos ustedes. Estamos con el doctor Omar Carranza, jefe del servicio de oncología del hospital privado de comunidad, porque es momento en este mes especialmente de hablar de la lucha contra el cáncer. ¿Podemos hablar de algún tipo de estadística que nos oriente respecto a lo que es el cáncer en la actualidad? Sí, yo creo que es importante en este mes concientizar a la gente de la importancia de la lucha con esta enfermedad. En cuanto a la pregunta que me haces de la estadística, creo que hay un dato importante que se ha publicado recientemente, que incluso ha salido también en algunos medios, en el cual la Sociedad Americana de Cáncer ha demostrado una reducción del número de muertes por cáncer, aproximadamente un 33% en los últimos 30 años. Yo creo que eso es importantísimo y creo que obedece a múltiples causas. Primero, el hecho de un poco lo que estamos haciendo ahora, de concientizar y difundir. Creo que es importante educar a la población para prevenir el cáncer. Hay cosas básicas alcanzables a cualquier persona que uno pueda hacer para prevenir este tipo de enfermedades. No en todos los casos, pero fundamentalmente consiste en mantener un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, evitar el sobrepeso, evitar el cigarrillo, que es una de las causas, la causa más importante de cáncer de pulmón, evitar el alcohol también, cuestiones más puntuales como por ejemplo evitar la exposición solar. Nosotros vivimos en Mar del Plata y es importante, sobre todo ahora que estamos en verano, concientizar a la gente de que evitar la exposición solar es importante en este momento, en todo el año y sobre todo en el verano. Ya solamente hacer eso reduce prácticamente a la mitad del riesgo de una persona de tener cáncer en su vida. Entonces fíjate qué importante que puede llegar a ser eso, eso lo puede hacer cualquiera. Y después en segundo lugar, todas las medidas que uno puede implementar de diagnóstico precoz. O sea, básicamente encontrar la enfermedad en una situación en la cual puede ser curable, muchas veces con una intervención menor. Y medidas como esas hay de las ampliamente conocidas, como por ejemplo que las mujeres tienen que hacerse un papanicolado anualmente, aproximadamente a los 2, 3 años de haber iniciado la actividad sexual. Es importante también que todas las mujeres a partir de los 50 años se hagan una mamografía o una ecografía, según cada paciente solo tendrán que hablar con su ginecólogo. Pero fundamentalmente la mamografía es el estudio que ha demostrado ser importante para encontrar en forma precoz esta enfermedad. Dijimos que aquellas que tienen 50 años, si no han tenido en su familia algún familiar que haya tenido cáncer, si no, muchas veces hay que empezar antes, aproximadamente a los 40, pero como norma a los 50. También hay medidas para prevenir el cáncer de colon. Hay aquellas personas también que no tienen antecedentes en la familia, una persona común y corriente, debería hacerse o consultar la oportunidad de hacerse un estudio como una colonoscopía o un estudio muy sencillo que es la detección de sangre oculta en la materia fecal. Uno puede, con una técnica muy fácil, detectar sangre microscópica y no esperar a que aparezca la enfermedad ya manifiesta, que genere sangrado y que quizás muchas veces ahí ya es tarde, digamos. También obviamente que hablábamos de exposición solar, con todas aquellas personas, esto ya es una recomendación personal, digamos, de aquellas personas que tienen lunares, deberían tener un control dermatológico anual. Y también creo que, teniendo en cuenta que el cáncer de pulmón es la causa más importante de muerte por cáncer, no es el tumor más frecuente, pero sí es un tumor que genera muchas muertes. Entonces, se han diseñado a nivel global y nosotros también acá en el hospital hemos diseñado un protocolo para el screening de pacientes que tienen más riesgo de desarrollar esta enfermedad. Y son aquellas personas que tienen más de 50 años y que fuman, o que han dejado de fumar en los últimos 15 años, pero que han fumado de manera significativa. Entonces, todas esas personas, por lo menos tener una consulta y orientarse a ver si hacer un estudio, que sinceramente es muy sencillo, como una tomografía de baja dosis, que no implica, como dice su nombre, una dosis importante de radiación y se puede repetir en el tiempo y puede encontrar la enfermedad en una situación muy precoz y muchas veces con una intervención que incluso es menor que la cirugía que se hace habitualmente para cáncer de pulmón, puede en muchos casos, digamos, curar la enfermedad. De hecho, estos programas de screening han demostrado disminuir las muertes por cáncer. Entonces, yo creo que eso es importante, todo eso es importante. En última instancia, creo que las muertes por cáncer también han disminuido. Yo soy oncólogo y me dedico a tratar pacientes enfermos y creo que han disminuido también porque hemos mejorado mucho las técnicas quirúrgicas, los métodos diagnósticos y los tratamientos. Los tratamientos, el avance que ha habido en los últimos 15 años es impresionante, como dije, en todo lo anterior y en terapias que muchas veces son terapias ya más innovadoras que la quimioterapia, terapias dirigidas, inmunoterapia, conocer el perfil molecular de la enfermedad que nos permite diagnosticar mejor, conocer mejor la enfermedad y de esa manera tratarla mejor. Y todo eso ha impactado de manera muy clara, digamos, en los pacientes. Nosotros lo vemos en consultorio y ya también las estadísticas lo muestran, digamos, como hablábamos al principio. Entonces, teniendo en cuenta todos estos factores que hemos analizado, sigue siendo fundamental hoy por hoy y aún más todavía el tema de la detección precoce, de hacer los controles periódicos una vez al año para que sea el médico el que me diga, bueno, vamos por acá o vamos por allá. Totalmente de acuerdo. Creo que eso es fundamental. En este momento que hablamos de la lucha del cáncer, creo que lo fundamental es educar. Educar a la gente para que sepa que tiene que consultar, que debe ser un hábito, un hábito más de salud y que el médico que lleva adelante a cada paciente nos pueda orientar también. Y no tener miedo, porque siempre cuanto antes es mejor. Totalmente de acuerdo. O sea, no tener miedo. Creo que justamente la idea es evitar que esta enfermedad aparezca en la medida de lo posible. Tanto las entrevistas como también los programas que emitimos semanalmente los pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube. Allí nos encuentran buscándonos como Hablemos de Salud. Cuando llega el verano, llega el sol, el calor y el momento de refrescar los cuidados para esta estación. Por eso, en HPC queremos brindarte información y consejos prácticos para que protejas tu salud y la de tu familia. Seguinos en redes o entra en hpc.org.ar barra verano y descubrílos. HPC. Hecho para cuidarte. Sibiero Óptica. Lentes progresivas. Nitidez sin esfuerzos a cualquier distancia en un solo par. Anteojos de sol y recetados. Consulte a su oftalmólogo y venga a Sibiero Óptica. Jacinto Peralta Ramos 789-483-1439. Con más de 10 años de experiencia, Centro de Día Plaza Mitre, un lugar donde los adultos mayores fortalecen su autonomía y socialización en un marco de contención profesional e institucional. Atendemos FAMI y particulares. Córdoba 2752, entre Rausso Nicaray. Teléfono 223-628-4733. Cirugía de nariz, orejas, aumento y reducción mamarios, liftings, cirugía de párpados, abdomen. Centro Integral de Cirugía Plástica Colón. WhatsApp 223-676-9014. En Instagram, Cirugía Plástica Clínica Colón. Muchas veces escuchamos hablar de la resonancia magnética 3 Tesla, pero no sabemos bien de qué se trata. Por ese motivo, los invitamos ahora a compartir una nota junto al doctor Sebastián Constantino, médico especialista consultor en diagnóstico por imágenes, quien comienza explicándonos qué es la resonancia magnética. La resonancia magnética, en general, es un método diagnóstico que se basa en la obtención de imágenes a través de dos principios físicos que son el electromagnetismo y la radiofrecuencia. Estos principios físicos, en general, nos aseguran poder obtener imágenes de buena definición de distintas partes del cuerpo y de esa manera poder hacer el diagnóstico de alteraciones a ese nivel. Y en el caso particular de la resonancia magnética 3 Tesla, ¿cuál es la particularidad? Bien, los resonadores tienen distintas potencias. Tenemos resonadores de bajo campo y tenemos también resonadores de alto campo como serían los resonadores de 1.5 y en particular lo que estamos hablando ahora que es el resonador 3 Tesla. El resonador 3 Tesla tiene como particularidad que tiene mayor sensibilidad para obtener imágenes de alteraciones de los tejidos cuando recién comienzan. Esas alteraciones que son al comienzo muy sutiles pueden ser detectadas con el resonador 3 Tesla y principalmente tiene la capacidad de obtener imágenes con mayor definición anatómica de estructuras muy pequeñas. Por eso es particularmente útil, por ejemplo, en neuroradiología, que es lo que yo hago, para obtener imágenes, por ejemplo, de estructuras muy pequeñas del sistema nervioso central, en donde necesitamos una potencia de equipamiento que nos permita descubrir esas pequeñas estructuras anatómicas. Y también en otros lugares, por ejemplo, en la resonancia fetal, en donde necesitamos que no solamente el equipo discrimine anatómicamente en forma eficaz la anatomía, sino que también sea muy rápido, porque cuando se hace una resonancia en una mujer embarazada, ustedes tengan en cuenta que el bebé está en la panza, que tiene movimientos, entonces necesitamos que el resonador sea bueno para detectar estructuras pequeñas y también que sea rápido para evitar ese movimiento natural que tiene el bebé. También otra de las aplicaciones que puede tener el 3 Tesla es en poder resolver la anatomía de estructuras anatómicas anatómicas como el revestimiento mucoso del tubo gastrointestinal o estructuras anatómicas del aparato ginecológico, en donde necesitamos muy buena resolución de imagen y buena sensibilidad para detectar las alteraciones. Nombró a la mujer embarazada y la pregunta que tenemos que hacer es si tiene algún tipo de contraindicación este estudio. La contraindicación que tiene la resonancia magnética es en general únicamente para aquellos pacientes que tienen algún tipo de dispositivo especial, como algunos o la mayoría de los marcapasos, la mayoría de los implantes cocleares o de los neuroestimuladores. Después es apta para ser incluso en pacientes embarazadas. Vamos ahora a lo que es el equipamiento propiamente dicho. ¿Cuáles son sus principales características? El equipamiento de resonancia magnética es muy similar a todos los resonadores que estamos acostumbrados a ver que habitualmente se utilizan para hacer las resonancias de cualquier tipo de parte del cuerpo. No podemos distinguirlo en su estructura de otros resonadores. Es exactamente similar. Tiene una adecuada ventilación, tiene un extremo abierto por cada lado, tiene la posibilidad de comunicarse con el operador, con el técnico que está haciendo el estudio. Así que hace ruido, como hacen todos los resonadores. Se colocan algunos elementos para evitar ese ruido. Habitualmente se puede colocar música para que sea un poco más llevadero el estudio, pero no difiere el resonador 3 Tesla de lo que se vive como experiencia en la resonancia en cualquier otro tipo de equipo. ¿Y la duración del estudio? La duración del estudio, por lo que dijimos hasta ahora, uno pensaría que debería ser menor. Pero nosotros priorizamos que el estudio sea de buena calidad. Entonces, habitualmente los estudios no duran mucho menos que un estudio en un equipo convencional. Pero se puede llegar a un diagnóstico mucho más certero. Exactamente. Al priorizar la calidad de las imágenes, lo que hacemos es, muchas veces, extender lo que podría ser un estudio en 3 Tesla y hacemos diagnósticos mucho más certeros de esa manera. Búscanos en Facebook y sumate a la comunidad de nuestro programa. Allí nos encontrás como Hablemos de Salud. Búscanos y danos un me gusta, así seguimos en contacto toda la semana. Instituto Radiológico. Cumplimos 50 años brindando medicina de excelencia y creciendo en tecnología con equipos de última generación únicos en Mar del Plata y zona de influencia. Resonador 3 Tesla, PET-CT, mamografía 3D, tomosíntesis. Ahora también, podés visualizar tus estudios a través de nuestro portal virtual de imágenes ingresando a irradiologico.com.ar Unidad de Cardiología Clínica Doppler Color Ecoestress Holter Rehabilitación del Cardiópata Ergometría Digital Tiltest Mapa Prequirúrgicos a demanda Cardiología Infantil 4910024 Cerramos los ojos e imaginamos el futuro con la ciencia avanzando día a día La tecnología en constante expansión Nuestros profesionales en capacitación continua perfeccionándose Bienvenidos al futuro Clínica Colón Tecnología al servicio de su gente En Tandil Hotel Francia Testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble Avenida Colón 1580 0249 442 3240 elhotelfrancia.com.ar Doctor Simón Mina Diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad Tratamiento psicobiológico Consultas online y presenciales 223-635-5032 223-621-3022 En Capital 011-430-79-609 Los invitamos a seguir en Hablemos de Salud porque el tema que trataremos a continuación tiene que ver con la escoliosis del adolescente junto al doctor Martín Ciri traumatólogo especialista en patologías de la columna vertebral Para ello fuimos hasta la clínica 25 de mayo a dialogar con el doctor y lo primero que le preguntamos fue ¿Qué es la escoliosis? La escoliosis es una deformidad de la columna Una deformidad de la columna en tres planos En el plano coronal o sea cuando uno mira a una persona de frente que la ve torcida puede ser un hombro más bajo que el otro pero ves que la columna está torcida En el plano sagital o sea de perfil uno ve que también tiene deformidades que puede ser una espalda plana que acompañan a la escoliosis y un tercer plano que es lo rotacional o sea la vértebra rota sobre su eje axial es en los tres planos en los tres planos que está deformada la columna esto incluye la escoliosis varios segmentos varios segmentos de edades la escoliosis idiopática puede ser desde recién nacido en los tres cuatro años desde los cuatro hasta los diez o la escoliosis idiopática del adolescente que es desde los diez años hasta el desarrollo en la pubertad Es la gran mayoría de las escoliosis en número el 80% son idiopáticas otras tenemos otras causas en la gente grande tenemos la causa degenerativa la artrosis tenemos las secundarias a enfermedades neuromusculares que son enfermedades que causan que tienen dentro de sus manifestaciones la escoliosis como acompañante algunas enfermedades del neuroeje que pueden ser congénitas que son otras otras de las escoliosis pero bueno hoy solamente vamos a hablar de la escoliosis idiopática del adolescente por ser la más frecuente la más común la más habitual en la práctica médica sobre todo para mí que soy integrante del del servicio de columna en el hospital materno infantil y donde la gran mayoría de nuestras cirugías están enfocadas a la escoliosis idiopática del adolescente fue una cuestión de frecuencia como dije recién ¿a qué se refiere cuando dice idiopática? idiopática bueno es porque son de causas desconocidas simplemente no sabemos a ciencia cierta la ciencia todavía no sabe cuál es el origen sí se sabe y se sabe cada día un poco más obviamente que están ligadas al sexo en el sexo femenino es mucho más frecuente que en el masculino de 7 a 14 veces según la situación 7 veces en la población estándar 14 veces cuando una nena tiene una mamá o una tía que tiene escoliosis es mucho más frecuente la aparición de esta enfermedad hablamos de que se da mucho en la adolescencia que es el tema que nos compete hoy la escoliosis del adolescente digo ¿hay algún componente postural que tenga que ver con que se dé en el adolescente? no ese es es un motivo de consulta muy frecuente de los padres la postura de los chicos como causa o agravante en la escoliosis pero en realidad es un mito es un mito los chicos se paran y se sientan como nosotros cuando éramos adolescentes y eso no ha hecho que la enfermedad se agrave simplemente es es una cuestión de edad que después se va corrigiendo y y lo que sí se recomienda y que hoy los chicos están bastante vagos para todo este tipo de actividad es que tengan una actividad deportiva que mejore el estado muscular que los haga sentarse y pararse mejor más derechos pero no es por el hecho de que vaya a desarrollar o no una escoliosis o ninguna deformidad espinal por la postura es es una cuestión de salud también es un mito entonces que hay determinados deportes que pueden llegar a generar algún tipo de lesión en la columna con respecto a la escoliosis absolutamente aún los pacientes que tienen escoliosis pueden desarrollar cualquier deporte durante años se mandó a los chicos que tenían escoliosis a hacer natación y estaba bien que se los mande a hacer natación porque es un buen deporte pero si uno lo manda a hacer tenis o lo manda a hacer hockey que son teóricamente los deportes asimétricos no tiene no ha demostrado tener ningún efecto perjudicial para las curvas escolióticas no vale hacer todo cualquier deporte sirve para para acompañar el crecimiento de los chicos es recomendable ¿tenemos tratamiento para la escoliosis del adolescente? cuando uno diagnostica una escoliosis que es una curva que tiene más de 10 grados por ahí los aburro un poquito pero hay un método de Cove se ve cuál es la vértebra más inclinada superior cuál es la vértebra más inclinada inferior se trazan dos líneas y después dos perpendiculares y eso determina un ángulo se mide ese ángulo y a partir de los 10 grados uno tiene derecho a decir que es una escoliosis a partir de ese momento hay algunos factores que uno tiene que tener en cuenta el estado de maduración esquelética el estado de desarrollo sexual que vale un poquito de la mano ¿sí? para ver qué potencial de crecimiento le queda a ese chico o a esa chica entonces sabemos que un paciente que tiene una curva de 25 grados y todavía no tuvo por ejemplo en una nena su primera menstruación su menarca tiene más posibilidades de torcerse de esa curva que cuando ya está llegando al final de su desarrollo y de su crecimiento ¿sí? entonces en el tiempo en que todavía le queda mucho por crecer hay que controlarlos un poquito más seguidos cada 4 a 6 meses uno los revisa le saca una radiografía o una espinografía que es una radiografía de toda la columna para poder ir midiendo y comparando con mediciones anteriores y así seguir la evolución cuando la curva llega a 25 grados es cuando tienen indicación los corsés la utilización de un corsé termoplástico que ayuda a que la curva no progrese tanto a mantenerla no la endereza no la vuelve atrás pero ayuda en muchos casos a que esta curva no se comporte de manera tan agresiva y no llegue a valores que necesite de una cirugía ¿hay un determinado tiempo límite para la utilización de ese corsé? sí yo para que se entienda voy a decir que cuando el paciente ya tiene poco potencial de crecimiento no tiene mucha indicación en el corsé porque actúa como habíamos hablado hace un ratito como una planta una planta que uno que está torcida uno le pone un tutor un palito al lado para que no se tuerza o para enderezarla pero eso tiene que ser cuando la plantita es finita cuando ya tiene un tronco grande por más que le pongas nada al lado se va a enderezar entonces la escoriosi se comporta de la misma forma cuando el chico es blandito y tiene potencial de crecimiento el corsé puede ayudar cuando no ya perdiste la oportunidad y no tiene sentido torturar a un chico para que utilice un corsé cuando no va a ser útil ya no ya perdió indicación en ese caso y cuando tienen más de 45 grados las curvas ya empiezan a tener indicación de cirugía correctiva que son cirugías complejas obviamente pero que bueno estamos habituados y entrenados para hacerla y para darle respuesta son cirugías grandes pero tienen solución y tienen muy buena respuesta porque los chicos sabemos que responden bien a unas cirugías grandes bien quiere decir que hay una siempre hay una solución para encontrar siempre hay una solución y para mejorar sea el estado que fuere hay algo para hacer y para dar bienestar y en realidad la cirugía de la escoliosis y hablando de que es más frecuente en nenas que en varones las chicas quieren quedar más lindas y uno tiene que prestar mucha atención a la hora de la cirugía para considerar ciertos factores en la corrección enderezar la curva dejar hombros simétricos a nivel triángulos del talle lo más simétricos posibles porque uno en pos de la estética no va a poner en riesgo a un chico pero sí tenerlo en cuenta porque para las nenas es importante y tratar de eliminar lo más posible la jiva que se produce en los chicos cuando tienen escoliosis les recuerdo que el programa también está en Instagram pueden ingresar a hablemosdesalud.tv comenzar a seguirnos y poder acceder así a todos los contenidos que emitimos semanalmente en Instagram hablemosdesalud.tv festejamos junto a vos 68 años al servicio de la comunidad gracias por elegirnos Clínica 25 de Mayo donde vos estás Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero Trastornos de la Personalidad Problemáticas de Pareja Para consultas y turnos Comunicate al WhatsApp 223-536-7243 Licenciado Leonardo Pontoriero En el Centro de Valcarce Con vista a Plaza Libertad La Estación Restaurante Distinguidos platos para disfrutar en el local Hacer takeaway o solicitar para delivery La Estación Restaurante Chaves 540 Regalate un gran momento Solo En familia o con amigos En Tandil Farmacia Traverso Más de 20 años de responsabilidad y compromiso con sus clientes Centro de vacunación Oficial Sector de Dermocosmética Farmacia Traverso Bolívar Esquina Chile En la web farmaciatraverso.com Neumax Es Bosch Car Service Diagnóstico computarizado del automóvil Neumax Servicios y neumáticos de Daniel Michelli Avenida Libertado 5.641 Hasta acá llegamos con este nuestro encuentro semanal de salud Esperamos que haya sido de vuestro agrado y que por supuesto se hayan informado respecto a las diferentes propuestas que hoy les acercamos Ahora sí la invitación está hecha para volver a encontrarnos la próxima semana aquí en Hablemos de Salud Hasta entonces Hablemos de Salud Hablemos de Salud Hablemos de Salud